GIGANTES DE DE LA COSTA ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una roca amaridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atrapar ¿Qué mentiras te cuenta? No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Sonora cien por ciento Puro de la vida Y Ana y Lila ¿Cuál otra? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una roca amaridos ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atrapar De mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Te equivocaste Porque ella No vale más que yo Ay Gózala, gózala Azótame Azótame Díjai Dánibí Díjai Dánibí Tú Díjai Dánibí Dík tej Cá Birthday La gózala Díjai Dánibí Díjai Dánibí Díjai Dánibí Dík Gabí